Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros Aquí en Nueva York, tras diéndoles un buen contenido desde la arena toneloteca Nada más en menos nos encontramos aquí, viendo esa gran lucha, triple amenaza Obviamente se encuentra en el lado derecho mi compañero Alberto Ahí estamos viendo arriba del cuadrilátero a un mismo Zovec A cometa galáctico y a Black Bolt Así es, muy buenas noches, ya estamos aquí desde la arena toneloteca Para esta triple amenaza, donde están andando con todo, ya lo mencionaste Esta es Zovec, un cometa galáctico y un Dark Bolt El originario de toneloteca, aquí es donde la gente lo puede Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta triple amenaza Sí, así es, nada más o menos estamos viendo Pues vaya que anteriormente ya tiene bastante tiempo recorrido Sin embargo, por de nuestra parte, ante las cámaras de lucha libre No lo habíamos captado, no lo habíamos visto Anteriormente, pues sí, que nos dieron la oportunidad de poder estar aquí Y ahora sí que estamos viendo esta triple amenaza Que nada más o menos estamos viendo arriba del cuadrilátero Como inicia ese juego de cuerdas Ese cometa galáctico rápidamente, como siempre Y así mismo como llega ese Zovec Que tan solo no se deja, pero al parecer fue atrapado con esas tijeras Así es, así es, entonces si quieras ver este que es el cometa galáctico Y ahora entra este que es Black Boltio A encararlo, va y lo encara y vamos con las acciones Sí, sí, así es Ahora sí que estamos viendo como rápidamente el cometa galáctico Se está adueñando de esta lucha Vemos como tan solo lo lleva hacia la misma cuerda Lo lleva rápidamente Black Boltio Reacciona Tan solo tuvo un pequeño desliz Pero lo remedia con un buen raquetazo Lo deja, lo deja Ahora sí que temblando en las cuerdas Lo va a ir con esas patadas encascadas Lo saca, lo saca del rino Creo que amenaza con volar A amenaza con volar, vamos a escolar este vuelo Y solamente creo que fue el cambio de destino Porque sale por otro lado Vamos a ver porque aquí viene nuevamente Sale, sale Calle en toda la humanidad de Black Boltio Ahora sí que por un momento nos llegó a engañar Estábamos viendo como claramente iba a volar hacia Black Boltio Más sin embargo tomó otro rumbo ese vuelo Entre la segunda y la tercera Pero nada más y menos se puede recuperar Se subió al rin y hizo lo mismo Pero ahora sí, yéndose directamente a esa Black Boltio Ya puedes ver el apoyo de Cometa Galactia Cometa Galactia Como la gente, la clama y la clama Vemos como sigue sobre este Black Boltio Ya este Se ve que desapareció con unos momentos de rin Y esto ya quedó en un mano a mano Sí, ahora sí que estamos viendo Como inicia ese conteo que dice Uno, dos, pero nada Porque tan solo su vez Acaba de ingresar ahí al cuadrilátero Para poder interrumpir ese conteo Sí, interrumpió el conteo Vamos a ver si va sobre los donos Porque recuerda que es una triple amenaza Aquí no hay hermandad No hay alianza Y es de que Vamos a ver Vamos a ver El grito de la gente Y no lo apoyan A este que es el Cometa Galáctico Así es de que Ya sabemos que quién está en la frente Sí, es correcto Ahora sí que vamos a ver Quién se va a llevar la victoria a casa Ahora sí que estamos viendo Como el público Está gustando bastante Al mismo Cometa Galáctico Estamos escuchando más que nada El grito de la cuerda Para el Cometa Galáctico Así que vemos que aquí le piden Beso a Black Boltio No le sentuda traes Ven, te da un paro Vamos a chingarnos Vamos a descontárnoslo Entre los dos Vamos a hacer alianza Y ya llevan aquí Al fuego de cuerda Y le van a hacer Una tremenda catalona Y siguen castigándolo Y le abren las piernas nuevamente Y con unas tremendas patatas Ahora sí que estamos viendo Cómo rápidamente Se acaba de armar una alianza Cómo tan solo Inició este conteo Pero tan solo Quedó en nada Incluso estamos viendo Cómo hay en pantalla Hay en las cámaras Que le están pidiendo Que cuenta rápido Pero nada más y menos No se está haciendo en nada ¿Verdad? Así es Acerá se ha quemado También uno ya conocido Como no es Es la escopeta ¿No? Un seguito de sí se puede Pero aquí Aquí vienen Nuestra gran Esa es una de las piernas ¿No? Esta es una de las piernas Es una de las calificaciones Pero aquí viene Black Boltio Y parece Que lo piensa casi tan Con patatas en el rostro Ahora sí que Con el Tata Galáctico Se alcanzó a cubrir Se alcanzó a cubrir Para no poder recibir Ese golpe tan fuerte Y pues ahora sí Que estamos viendo Cómo se está armando Esta compañía Ante los dos luchadores Que estamos hablando De su deck Y Black Boltio Y vemos Cómo tan solo Acaban de apoyarse Al mismo tiempo Para poder derribarlo Así es como que llevan Una vez más Hasta la zona Y al parecer Cometa Galáctico Está en serios problemas Así es Ese doble lazo No es la alianza Que están haciendo Aquí siguen Pero la gente La gente apoya Este que es el Cometa Galáctico Parece que Que fuera el de casa No el de la área De Texas Nuevamente Lo van a llevar Al juego Después Lo trompican Y sigue Castigando Parece que Este que está sufriendo Ahora sí que En esta lucha más Porque vuelvan a castigar Y quedadito Que se equivocan Y le llevan Que se llevan Que se llevan Uno Dos Tres Rápidamente Eso es como termina Cometa Galáctico Y el primero En quedado En tu mano Es el Cometa Galáctico Ya queda eliminado El Cometa Galáctico Y el Cometa Galáctico Espera Espera Estamos viendo Como rápidamente Llegó con esas patadas voladoras Así mismo Llegó una vez más Con esas patadas Ahora sí Al estilo Canguro Estamos viendo Como el Cometa Galáctico Acaba de ingresar El Mare Deberá que estar ahí Adentro Y estamos viendo Como le acaban De dar Ese tremendo Fábado Uno se ve que ya está descalificado Y ya se mete Y lo que lo faulea Pero Y el Cometa Galáctico Está dormido Y va y va y cuenta Uno Dos Tres Y esto Esto Se ha terminado Ahora sí Ahora sí Hace unos momentos Me había emocionado Dije Ya Cometa Galáctico Ya ganó Pues ya sabes Que yo soy El técnico de corazón Pero pues nada más y menos Mi estimado Alberto Cuidado Cuidado Acabamos de ver Como Pues vaya Con estas atrocidades Tras ese foul Se llevaron esa victoria Pero cuidado Creo que No acaba de ver bien Cometa Galáctico Se lleva la victoria Por la medida De la desgracia De la desgracia Como vemos Se va a significar No tu Cometa Galáctico Podría ser Al parecer ahorita Están teniendo Una discusión Arriba del cuadrilátero Ahora sí que Estamos viendo Como el público Está bastante dividido Pero bueno Ahora sí que Ahí estamos viendo Como le están poniendo La máscara Bueno Claramente No se va a ver En pantalla Más embargo Para que se haya No me diga Así es Así es Esta lucha Hoy se va a llegar Cometa Galáctico Y no es lo que No se ve Nadie está contento Entonces es que Vamos a escuchar Vamos a ganar Selección ¡Váganlo! 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 Yo estoy ganando Limpio ¿Estás ganando Limpio ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! Mira, mira, mira ¡Váganlo! 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 Aquí estamos Vamos a presentar Muchos señoras y señores A partir de hoy Nace una nueva legión Los Pastores del Infierno Doña Amigos ¡Aganchados! ¡Váganlo! 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 ¡Váganla! y si quieren los hermanos que nos toca venir aquí a tu canal, te retamos por tu campeonato de parejas a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver buenas noches buenas noches gracias por el desayunamiento gracias por siempre estarme apoyando y con ustedes por qué no han tenido los suficientes huevos para ganarme por qué no han tenido los suficientes huevos para rendirme como se debe siempre jugando la máscara como tiene fuego si se vieron tan cabrones primero de los chingados son malos malos de los que fueran porque los campeonatos que he tenido en el medio fueron vencedores los rachamos duermas la mano si quieren la siguiente semana los tienen 10 pesos la semana siguiente los rachamos aplausos de todo y todo también un cabrón loupe él lo que no hay ca que no hay con que no ¡Gracias!